El proyecto Prison Ashram, ahora administrado por Human Kindness Foundation, fue iniciado en 1973 por Bo y Zitalozov, en cooperación con Ram Dass, para alentar a los convictos a usar la meditación y otras enseñanzas espirituales, convirtiendo su tiempo en prisión en una experiencia similar a un ashram. Ashram, es una palabra sánscrita que significa, casa de Dios. Bo y Zitalozov fueron los directores de Prison Ashram Project durante décadas, impartiendo talleres en prisiones de todo el mundo y respondiendo hasta 100 cartas por día. Bo se retiró del proyecto en 2011. Zita ahora lidera el proyecto, junto con una junta directiva. The Prison Ashram Project tiene un proyecto hermano en Inglaterra, The Prison Phoenix Trust, que ofrece yoga y meditación a los presos en el Reino Unido e Irlanda.